Ten cuidado que te tumba el huracán, vente pa' que aquello que te voy a zarandear Encuéntrate un palito que te puedas agarrar, sacude ese pelito que nos vamos a gocer Pero tengo que dejarte ir, el destino amor lo quiso así Si es imposible tu regreso, déjame un último beso Eres mentiroso casi nunca vas de frente, siempre por la espalda atacas como la serviente No te creo en nada pero ya sé que atenerme, tú solo báilalo